Ensalada de salmón ahumado con aguacate y espinacas. Ingredientes. 200 gramos de salmón ahumado, cortado en trozos. 1 aguacate maduro, cortado en cubos. 2 tazas de espinacas frescas. 1 o 4 de cebolla roja, cortada en rodajas finas. 1 o 4 de taza de queso feta desmenuzado. 2 cucharadas de nueces picadas. 2 cucharadas de aceite de oliva. 1 cucharada de jugo de limón, punto sal y pimienta al gusto. Instrucciones. En un tazón grande, coloca las espinacas frescas como base para la ensalada. Agrega los trozos de salmón ahumado sobre las espinacas. Añade los jugos de aguacate y las rodajas de cebolla roja sobre el salmón. Espolvorea el queso feta desmenuzado y las nueces picadas sobre la ensalada. En un tazón pequeño, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, la sal y la pimienta para hacer el aderezo. Rocía el aderezo sobre la ensalada y los ingredientes. Con cuidado, mezcla todos los ingredientes en el tazón para asegurarte de que estén bien combinados y cubiertos con el aderezo. Sirve la ensalada en platos individuales y disfruta de esta deliciosa opción Kiro con salmón ahumado, aguacate y espinacas. Espero que la disfrutes.